Empezaré por contarte que he sido un idiota Por no saber si mirarte me quedaba en blanco otra vez Y en esta canción tengo la intención de contarte como soy Como puedo ser Y por ti puedo ser tu estrella al amanecer Y por ti lucharé con fuerzas para poder seguir sintiéndome Tu amor seguir corriendo hacia tu olor Seguir por ti Yo quiero ser el guía de tu camino y llegar a mi destino Sin volver a perderme otra vez Y en esta canción tengo la intención de contarte como soy O como puedo ser Y por ti puedo ser tu estrella al amanecer Y por ti lucharé con fuerzas para poder seguir sintiéndome tu amor Seguir corriendo hacia tu olor Seguir por ti Vivir por ti Sentir por ti Reír por ti Morir por ti Cantar por ti Gritar por ti Soñar por ti Luchar por ti Y 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 por ti Lucharé con fuerzas para poder seguir sintiéndome tu amor Seguir corriendo hacia dolor, seguir por ti